listo, esperen hello susamen hola entonces el día de hoy vamos a practicar ejercicios de vamos a practicar ejercicios de fonética que pena pueden apagar, alguien que tiene el micrófono prendido, puede apagarlo es que me escucho a mi mismo y la grabación queda un poco complicado, entonces si, listo gracias entonces la idea del día de hoy es practicar ejercicios de fonética vamos a leer un texto pequeño, responder unas preguntas sobre él y finalmente vamos a leer un poema, entonces el texto de hoy se llama Mindtag listo, entonces antes de que lo lean los cuatro voluntarios voy a leer el texto completo y luego voy a leer como la traducción de cada párrafo y finalmente le pido el favor a los voluntarios que lo lean y lean las preguntas y las respondemos inmediatamente entonces empiezo pregunto antes de empezar ¿me pueden escuchar bien? ¿yo? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí. Sí, muy bien. John, por favor, leenos el segundo párrafo. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí. Sí, muy bien. 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 Sí. Sí, muy bien. 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 Sí. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Si bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí y medio y medio y medio y medio. Listo, a las seis de la mañana. Perfecto. Esa es la respuesta. Un sexua morgens. Listo. Ah, bueno, entonces sigue, por favor, Joana María, léenos las otras preguntas. ¿Dónde está la trabajando? ¿ su trabajo? Vale. gut y en el bb y en el kinder 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 garten ya no disculpa no tienes que hacer tan gutural la ere no es tan popular como en el francés no ok y hay una chula 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 y está con el con una chula sehr gut ya de de si es mucho un a best ni si es mucho un a btn y no lo tenía recuerdo es muy importante porque porque si tú le como tú lo pronunciaste es como si tuviera un blog de esta palabra si tuviera un blog sería plural cierto entonces es muy importante en la pronunciación por ejemplo que acá la haga sin el umlo para indicar el singular si es muta un abeite ni si es mucha un baite ni sea gut entonces miremos la pregunta es donde trabaja ella a in einem büro en una oficina b in einem kindergarten b en un jardín de niños se in eine schule en un colegio en una escuela en una escuela así como primaria de si es muta un abeite ni de ellas madre y no trabajo recuerdan a cuál es la respuesta de esa pregunta en donde trabaja ella b in einem kindergarten sea gut listo vamos entonces joana por favor sigue con la tres con la pregunta tres las marcar nadia la arbeit ya café trinken ya fron de triffen un frecule de frecule de frecule de frecule de ¿Basteln? ¿Basteln? ¿Und? Lesen, singen, malen y basteln. Lesen, singen, malen y basteln. ¿Basteln? Esa última no puedo. ¿Basteln? ¿Sí? Ya, basteln. Ya, sehr gut. ¿Y D? D. Abschalten. Un. Enspannen. Enspannen. Ya, sehr gut. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, la tercera pregunta. ¿Dónde es que está? Acá. Tres. Drei. ¿Qué hace Nadia después del trabajo? A. Café trinken. Tomar café. B. Fue en el trefe en un spot. Encontrar amigos y hacer deporte. C. Lesen, singen, malen y basteln. Leer, cantar, pintar y hacer manualidades. Abschalten. Spannen. Desconectarse y descansar. ¿Cuál es la respuesta correcta? Fue en el trefe en un spot. sehr gut. Acá está la respuesta. Abends, nach der Arbeit, treffe ich mich oft mit Freunden oder gehe es un spot. La respuesta correcta es B. Freunden treffen un spot. Y Angela, por favor, Johanna, perdón, leenos la última pregunta. Vor dir? Ja, duro. Vor dir? Vor dir? Vor dir lernen li kinder? Vor dir lernen di kinder. Di kinder? Ja, sehr gut. does... Desden mita... Duro. no es tan sino como una como una como decirlo como una A G fuerte como Durk Durk ya Durk den Mittag Mittag Sch Blach ya B Durk Durk Singen Perdón Durk Singen Anmalen Und Singen Und Und Malen Ya C Durk Spiel Und Geschichten Durk Spiele Und Geschichten 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 Otra vez Qué pena Geschichten Geschichten Sí, mira Les recuerdo Cuando tenemos la S Y después de la S La C Y la H Es como lo que nosotros Es esta Cuando nosotros en español Utilizamos estas dos letricas Para palabras como Chosa O Palabras como Chimenea Esta Ch del español Equivale en alemán A este sonido Perdón Entonces cuando tenemos La S La C Y la H Es como si Tuviéramos en español La C y la H Claro Entonces acá Geschichten 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 Ya De 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 ¿A través de qué aprenden los niños? ¿A través de la siesta de mediodía? ¿A través de la siesta de mediodía? ¿A través del canto y la pintura? ¿El cantar y el pintar? Mejor C ¿Cuál es la respuesta correcta? C Dicen por acá Exacto Listo Y la última pregunta Johanna Van manchen Die Axi Axi Excuse me Perdón Perdón Qué pena Van manchen Die Así se dice en alemán Enschuldigung Enschuldigung Entonces cuando vayas a decir O cualquiera Pedir disculpas Enschuldigung 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 Ya, exacto Enschuldigung Listo Entonces Otra vez ¿Vas machen Die Erziger Puedes pronunciar esa palabra Que no la No la ¿Vas machen Die Erzigerinen Erzigerinen Ja Erzigerinen Wenn die Kinder Mittags Schlafen Perfect Las opciones Entonces tenemos estas opciones Trabajo de oficina Descansar Deporte Tomar café ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto La A Bioarbeit Listo Vielen Dank Muchas gracias Y bueno Entonces vamos a continuar Con la segunda parte Entonces aquí necesitaré Nuevos voluntarios Hay que participar Una buena parte De los que estamos acá Voy a compartir La otra pantalla Listo Y es este poema Pueden ver la pantalla Un poema Que se llama The Blue Gliché Creo que ya habíamos leído Ya Se ha gustado Voy a ponerlo En la voz del autor Y me dicen por favor Si pueden escucharlo Es de V. Colbe Poeta alemán Pregunto Si escucharon La voz del Del poeta Nine Creo que algo pasa Y antes funcionaba Y podían escuchar Lo que yo escuchaba acá Bueno Pero ya no Entonces voy a leerlo Voy a leerlo Y luego entonces Por favor Se van alistando Seis personas Seis Voluntarios Que quieran Léerlo Váyanlo pensando Mientras Mientras voy leyendo El poema Der glückliche Für Marcus Hammerschmidt El feliz Jesu poema Quizás unirrido, aunque lo he visto, un tumor de la edad de la edad, quizás, y a la edad de 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 la edad. Quizás el Los, ein lebenslicht, ein sogenanntes dabei. Vielleicht lehnte ich es schon immer ab, zu pflüchten in Technik und rannte vielleicht vor Begriffen davon, auf Augen zu Augen, die aus Romanen nicht blickten, sich selbst nicht durchschauten, sonst wären sie nicht. Vielleicht wie die Spiegel, durchgänge also, mag sein. Doch weiß ich und lege es mir zurecht, nunmehr sicher. Dahinter sind wieder nur Spiegel, wütig, erzeugte, Unendlichkeit. So ist, was ich seh, wenn ich schaue, ganz sicher nur das, was ich wünsche, vielleicht. Listo, das war der Glückliche, für Markus Hammerschmidt. Listo. Listo, entonces por favor, ah bueno, a mirar el chat, ¿quiénes quieren leerlo? Seis personas, por favor. Pero que, ah bueno, la idea es que si no aparecen más voluntarios, que sean diferentes de los que acabaron de leer ahorita. Entonces John, esperemos a ver si hay otros seis, qué pena. Que somos varios, entonces la idea es que todos, vamos practicando. Es gibt kein Problem, John. Listo. Mark, Carlos Mark. Listo, ¿quién más? Mac, perdón. ¿Quién más? ¿Quién más quiere leer? Tenemos uno, nos faltan cinco. Mirna. Perfecto. ¿Quién más? Estamos Carlos, Mirna. ¿Quién más quiere leer? No importa, no les dé pena, que la idea es que vayamos corrigiendo si tienen errores. De pronunciación. Es mejor ahora. Bueno, vamos Carlos, Mirna. ¿Quién más? Bueno, me parece que están tímidos, entonces aceptemos la oscuridad de John. Van tres, ¿quién más? Esteban. Andrés, Esteban. Andrés. Esteban. Esteban. Y Johanna. Entonces ahí, completamos. Listo. Entonces empecemos con Carlos, por favor, voy a poner acá la pantalla. ¿Pueden verla todos? Ya. Según. Entonces, Carlos, por favor, léenos desde el título. Ok. Hasta... Haz un momentico, ya le digo. Ah, no hay puntos. Entonces, léenos, por favor, hasta einmal. No hay. No hay. Ich kann es nicht so direkt ausschreiben, vielleicht, aber kann ich es anders aussagen. Vielleicht ist es eine Erinnerung, die jetzt als ein Aber den Tag überschneidet. Flucht, vielleicht ist es doch so, wie ich es hoffte einmal. Perfecto. Das ist gut. Listo. Carlos, no, perfecto. Muy bien. No tengo nada malo por decir. Listo, sigue Mirna. Mirna, por favor, lédenos el resto de este párrafo. Ja, vielleicht so, jedoch noch sitze ich, schweige und freue mich, vielleicht und fürchte. Das ist so einfach wäre. Vielleicht ein Aber, so leicht ausgesprochen. Das Hauptwort, Hülderlin. Hülderlins. Hülderlins. Das Wort noch war Hülderlins. No, mira, es como una, recuerdas una transición de la Ovala, entonces, Hülderlins. 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 John, John, lehennos, por favor, desde el vielleicht, hasta el periodo. Vielleicht, es schliefen wir in einen Stumpf. Und vielleicht war alles noch ungetrennt. Mutter, Mundbarm, hier nicht sehr wahrscheinlich. Vielleicht auch ein Irrtum, obwohl ich es sah, träume die Kinder, die Kindheit, vielleicht unaufgetauscht wieder. Es warten nur durch Berührung. John, esta palabra, ¿puedes leerla nuevamente? Aquí estoy subrayando. Trümer. Ah, bueno, ahí sí la pronunciaste bien. Es que ahorita pronunciaste como Troymer, algo así, pero no es. Trümer. Y acá le dices Stumpf, pero era Zumpf. Entonces, recuerda, porque tal vez ves letras que no hay. Sí, sí, sí. Y acá, cuando dijiste, puedes repetir nuevamente esta. Wahrscheinlich. Sehr gut. Sehr gut. Listo. Ya. Perfecto. Entonces, ah, y esta última, por favor. Berührung. Perfecto. Listo. Entonces, creo que es que a veces lees rápido y tal vez te comes alguna letra o algo así. Pero no, pronuncias muy bien. Muy bien. Listo. Sigue, por favor, Vite. Andrés. Andrés, léenos, por favor, el resto de este párrafo. Andrés. No sé quién era Andrés, pero hubo un Andrés. Andrés Santo Domingo. Sí, por favor, Andrés Santo Domingo. Léenos esa parte de ese poema. Andrés. Bueno, no sé qué pasó con Andrés. Andrés. Ah, ya. Ahí está Andrés. Andrés. ¿Paso si no escuchan? Bueno, no sé qué pasó con Andrés. ¿Se salió? ¿Se le cayó el internet o qué? Es que no, no tengan miedo. Bueno, entonces, como creo que se fue Andrés, entonces va, por favor. Esteban, léenos, por favor, esa parte, a ver si llega Andrés y lee la siguiente. Andrés. 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 Perfecto. Perfecto. Muy bien. Obviamente tienes que practicar, es como hacerlo un poquito más rápido, pero pronuncias bien. Muy bien. Y listo, Andrés llegó, ¿no? Bueno, entonces, nuestra última voluntaria, te tocó un poquito más. ¿Por qué? Bueno, no sé, Mirna quiere leer, pero Mirna ya leyó. Bueno, Mirna, si quieres leer nuevamente, no hay problema. Entonces, vamos, Mirna y luego, y luego Johanna. Listo. Entonces, Mirna, léenos, por favor. Desde el vielleicht hasta sein. Ok. Tal vez leertes ir es schon, y más af. So, fluchten. 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 En termos. Y antes, like, vom begriften. Gebriefen. Espera, repite. ¿Cómo dijiste esa palabra? Vor. ¿Cómo? Nuevamente. Vor. Vor. Vor, exacto. Vor. Perfecto, muy bien. Entonces creo que tu único problema es el O-UMLOT. Creo que para todos es difícil, pero el resto de UMLOT los pronuncias bien. Y por último, Giovanna, entonces léenos el cierre del poema. Todos pronuncian como bien, yo me siento mal. No, 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 estoy lento. Pero ¿sabes? ¿Vais? 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 ¿Un lege es mío surrekt? ¿Un lege es mío surrekt? ¿Un lege es mío surrekt? ¿Ya? ¿Nun lege es mío surrekt? ¿Sicher? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahí estáis mío surrekt? ¿Se muer es mío? ¿Se muer es mío? ¿Sí? ¿Ya, ya, perfecto. ¿Gút? ¿Gútig? 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 Er sol, er sol, er sol, er solte, er solte, ja, unendlicht, unendlichte, unendlichte, unendlich, unendlichkeit, unendlichte, unendlichkeit, unendlichte, unendlichkeit, unendlichte, unendlichkeit, unendlichkeit, unendlichte. ¿Qué es lo que se ha visto cuando se ve? ¡Ssau! 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 ¡Ssiau, seguro, lo que desea! ¡Ssau! ¡Es lo que desea! Perfecto, ¿es lo desea? ¡Es lo que deseo! ¿Cómo era? Vielleicht. 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 Fi, recordemos, la V, esta letra suena como una F. Y la I y la E juntas suenan como una, solamente suena la I. Cuando está primero la I y luego la E, solamente suena la I. Cuando, por el contrario, está primero la E y luego la I, suena I. Entonces, I, I. Vielleicht. Vielleicht. Ya, perfecto. Entonces, le damoslo en español. Quizá no me sale escribirlo espontáneamente, pero quizá sí puedo decirlo de otra manera. Quizá es un recuerdo que ahora, como un pero, cruza el día y lo hará, pero quizá es así. Como esperé alguna vez, quizá sea así, y sin embargo, aún permanezco sentado, en silencio, y me alegro quizá, y temo que sea demasiado simple, quizá un pero demasiado ligeramente pronunciado, la palabra principal de Fylderlin, para quien la palabra era más la patria que este planeta, quizá. Quizá dormíamos en un pantano y quizá el todo era aún indiviso, cálido como el útero materno, algo que seguramente no sucedió aquí, aunque yo lo veía, otro error, quizá, ruinas de la infancia, quizá, surgidas contra la espera, solo por la acción del roce. Puede que sea así, este íntimo pantano es una vida, pero yo no lo creo, quizá porque me he pervertido, quizá por ser el durmiente fugitivo que ahora soy, quizá se apagó eso que llaman la luz vital, la vela, todo a la vez, quizá. Quizá yo siempre rechacé huir hacia la técnica y me estrellaba contra los conceptos derivados de ella, hacia los ojos, ojos que no miraban desde las novelas, ojos que no se comprendían a sí mismos, si no, no serían, quizá, como los espejos, serían, por lo tanto, pasillos. Puede que así sea, pero yo sé, imagino, ahora sí de manera segura, que detrás de ellos han vuelto a posarse los espejos, la infinitud bondadosamente producida, así es lo que yo veo cuando contemplo, ahora totalmente seguro, solo eso que deseo, quizá. Bueno, listo, muchísimas gracias por participar. Ah, Andrés, ah, bueno, Andrés, le damos de todas maneras el último parrafito de nuevo, que usted quería leer, y pues va a mirar a ver cómo va la pronunciación. Entonces, léanos, por favor, Andrés, este último par. ¿De dónde estás leyendo? ¡Qué pena! Lo que me tiene es subrayado. Nuevamente, entonces. Ay, no, no, profe, dejémoslo para después, ¿sí? Bueno, bueno, dale, bueno, listo. Listo, entonces, muchísimas gracias por hoy, nos vemos mañana. Eso fue todo por hoy. Bismogen, auf Wiedersehen. ¿Recuerda, John? No es guten Abend, es guten Abend. Yo todavía no me voy a dormir. No, 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 no. Gracias.